CEPAL es una muy buena caja de herramientas que el país evaluó desde 3, 4 años o más atrás. Ha venido buscando formas de hacer un análisis de degradación principalmente. Por parte de los técnicos que trabajan con CEPAL, hemos recibido un trato, pensamos nosotros, muy especial. Tuvimos hasta visitas al país que nos permitieron conocer a fondo las diferentes opciones que había para medir degradación y nos permitieron tomar una decisión final. Si bien no la estamos usando ahorita para medir degradación, dado que como trabajamos con proyectos para pagos por resultados, estamos utilizándola para hacer los análisis de precisión de los mapas, lo que es sumamente importante. Los análisis de precisión de los mapas son especialmente relevantes porque lo que hacen es calcular la incertidumbre y esto define la cantidad de reducciones de emisiones que deben de quedar en una cuenta aparte, en donde ellas no son pagas. Entonces es realmente un costo para el país y tienen que ser estimadas de una manera correcta porque el monto de las reducciones de emisiones que quedan ahí está definida por el tamaño de la incertidumbre que esto mida. Nos resulta muy práctico hacerlo con CEPAL porque así somos transparentes. ¿En qué sentido? En que no hacemos nosotros la matemática para hacer el cálculo, porque esto sigue una metodología en particular, sino que con herramienta hacemos el cálculo metiendo la información primaria. Entonces nos queda la información primaria de referencia donde la gente puede revisar los datos y al meterlos en CEPAL puede replicar el cálculo y ver que estamos haciéndolo de forma correcta. Ahí es donde lo estamos usando ahora. Más adelante, con todas las maravillas que están siendo incorporadas en CEPAL, posiblemente dentro de la actualización del nivel de referencia, vayamos a usar más herramientas que están incluidas dentro del sistema.